Tienen la capacidad de, en función de ese yogo, ese yogo reducido que se vayan a aplicar y el objetivo que busquen en la tarefa pueden modificar esas variedades. Entonces hicieron eso y ese fue el entrenamiento del iniciante. El juvenil inició un trabajo también técnico en corredores, de uno contra uno, dos contra uno, un trabajo de técnica y después...